¿Qué pasa en nuestras escuelas? Un espacio creado para que los padres de familia conozcan acerca de todo lo que ocurre en las escuelas del Distrito Escolar de Madison. Con entrevistas, maestros, horarios, inglés como segundo idioma y muchos más temas de interés para toda la comunidad latina de Madison. Mamá, papá, brindan la radio y escuchen la movida que ya está a punto de empezar. ¿Qué pasa en nuestras escuelas? ¿Qué pasa en nuestras escuelas? Un programa del Distrito Escolar Metropolitano de Madison. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Les saluda Lupita Mototo en este espacio hoy con un programa muy especial que pasa en nuestras escuelas con un programa maratónico. La semana pasada la estuvimos por aquí con información muy interesante. Me encantó muchísimo el programa de la semana pasada. Estuve escuchándolas con testimonios de los padres de familia que están involucrados, que están trabajando muy de cerca y que están dando de alguna forma la recomendación y tratando de involucrar a otras familias que aún no se han acercado al Distrito Escolar. Que tienen un poco de pena, de temor, no sé cuál sea la circunstancia de hablar con los profesores, de decirles cuáles son sus preocupaciones en cuanto al aprendizaje de sus hijos. Pero hubo muchas madres valientes que vinieron a platicar su testimonio y que estuvieron por aquí contándonos su experiencia y cómo ellas se han involucrado a lo largo de los años y eso fue fantástico. Ojalá y podamos tener más mamás invitadas en los próximos programas de que pasen nuestras escuelas. Patrocinado por el Distrito Escolar Metropolitano de la Ciudad de Madison está conmigo, la señora Clara Barbosa, ella siempre anda súper pilas, la Wonder Woman por aquí, que siempre nos trae muy buena información y que prepara estos temas para todos ustedes en que pasen nuestras escuelas. Clarita, buenos días. Buenos días, Lupita. ¿Cómo estamos? Y buenos días. El día de hoy, amarillo, pollito, huevito. Porque el sol no ha salido, entonces tengo que llamarlo, llamarlo. Muy chica, nuestra querida Clara, el día de hoy. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, Lupita, como tú decías, vuelvo a agradecerle a los padres que estuvieron presentes aquí en el estudio la semana pasada. El programa lo hacemos pensando en ellos y fue una gran satisfacción ver que ellos lo escuchan y que en realidad si ven la importancia de irse involucrando. Más y más en la educación de sus hijos y ven no solamente que ellos tienen un impacto grande en sus propios hijos, pero ellos han notado también que cuando se acercan a las escuelas, cuando participan en las actividades generales, los otros niños se dan cuenta que los papás están asistiendo a la escuela y se emocionan y se portan mejor y se ponen muy contentos. Activa, se motivan mucho. Lupita, el día de hoy tenemos el programa que hacemos cada agosto, que es el programa sobre la inscripción en las escuelas metropolitanas de Madison. La matrícula también, llamamos el proceso de matriculación porque realmente tiene varias fases. Entonces hemos invitado hoy, como lo hemos hecho en años pasados, a Fátima Vendada. Fátima Vendada, buenos días. Welcome to our show. Thank you. Good morning everyone. Happy to be here with you. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes y les agradezco que me hayan invitado. Así es la señora Vendada, ya nos ha acompañado en ocasiones anteriores y ella es la directora de la oficina de matriculación de todo el distrito escolar metropolitano de Madison. Ella es la jefa de jefas en cuanto al tema de las inscripciones o la matriculación. Así es que cualquier pregunta que tenga, si usted tiene alguna sugerencia, recomendación, ella va a tomar nota y bueno, pues qué mejor que la tenemos ahí encargada. Vamos a invitar a la audiencia, Clarita, si te parece, antes de entrar de lleno con las preguntas. A que participen activamente, nos llamen al 321-1480, nos manden un mensaje de texto a través de la aplicación si tienen preguntas directas, pero márquenos en cualquier momento. Ya estamos en esta fecha precisa de inscripciones. Yo como madre todavía no inscribo a mis hijos. Me llegó un email ayer donde decía que en el Infinity Campus ya tenía por ahí los fees, los pagos que tengo que hacer. Todavía no apenas me llegó ese email, no me dio la lista de los útiles escolares, etcétera. Entonces hoy vamos a aprender muchísimo, me incluyo y qué mejor que está por aquí la señora Vendada. Así es que bueno, como dices tú, Lupita, este programa es para los que nos están escuchando. De modo que queremos que toda la información que brindamos en el día de hoy relacionada con el proceso de matriculación, que sea algo que a ustedes les interesa. Entonces, por favor, los que están en el proceso de matriculación, si ustedes han entrado ya a empezar el proceso en línea y tienen preguntas relacionadas con este proceso, pues hagan este programa pertinente a su situación, llamándonos, compartiendo su pregunta, porque no solamente la respuesta les va a servir a ustedes, sino a los otros radioescuchas que todavía no han tenido la oportunidad de empezar con el proceso de matriculación. Entonces, nuevamente les repito, comuníquense al 321 1480 y pregúntenle a la persona que más sabe sobre el tema, que es Fátima Vendada. Fátima, welcome, we're going start with information, we invite our audience to call with specific questions, and we will like to start with the program with the dates, when is open, when have we open the Roman online. Entonces, el proceso de matriculación en línea se hizo disponible al público a partir del 1 de agosto a las 8 de la mañana. Por eso decía yo que ya debe haber alguno de ustedes en el proceso y que de pronto han encontrado ciertas áreas, o ciertas partes del proceso y tienen preguntas, por favor, llámenos al 321 1480, compartan su pregunta y nosotros la pasaremos inmediatamente a la señora Vendada para que nos conteste. La pregunta es la siguiente, pueden todos, tanto los padres que van a matricular a un estudiante nuevo, como los padres que van a matricular a un estudiante antiguo, utilizar el proceso de matriculación en línea. La respuesta es que sí, por supuesto, están las matrículas abiertas, tanto para los estudiantes nuevos, es decir, que nunca han estado en el Distrito Escolar Metropolitano de Madison, como para los estudiantes antiguos, nos referimos a estudiantes antiguos, aquellos estudiantes que han cursado cualquier grado en el Distrito Escolar, inclusive 4K, es decir, el programa de Kinder para niños de 4 años, perdón, y que se y que van a regresar como alumnos del Distrito Escolar Metropolitano de Madés. We want to talk about the exception for students who don't need to enroll this art for que and kindergarten students who enroll before August the first if the enrolled using the application to 6,000, 17, 18, and the new district which means they never attend the students who don't need to enroll. Vamos a aclarar específicamente la excepción, Lupita, la excepción de este año para las familias que matricularon a sus niños que van a ingresar a 4K o a 5K antes del 1 de agosto. No tienen que hacer este proceso nuevamente, porque si ya utilizaron la aplicación de matriculación para el año escolar, 2017 o 2017, 2018, ya tienen el proceso hecho, es decir, ya están listas, no tienen que volverlo a hacer. Muy bien. Coge. And for the 4K who have enrolled prior to the first and have not turned in the paper work which is the verification page, the verification of age, verification of address, and immunization record de más ser en 10 en un enrolment o pensados con su dicambi place, because dis tiran su eno de place el dicho en interpeper work. No hay una clarificación importantísima para hacerlo, Lupita, y es que si a los padres han matriculado a los niños, digamos, para que empiecen el programa de kinder para niños de 4 años, es decir, llenaron todos sus procesos, todas sus formas en línea, pero no han ido a presentar sus documentos de verificación. ¿Qué son esos documentos de verificación? Los documentos de verificación se refieren al comprobante de la edad del estudiante, verdad, que están matriculando, en este caso que el niño de verdad ya tiene 4 años y que califica para el programa 4K. Otro comprobante que tienen que hacer los padres cuando se matriculan por primera vez es presentar la prueba de la dirección del domicilio donde viven para estar seguros también de que están dentro de los límites del distrito escolar metropolitano de Madison. Lo otro que tienen que presentar es los expedientes de salud donde muestran cuáles son las vacunas que han recibido los niños y también pues ahí les informarían si les hacen falta, de modo que para esos padres que no han ido en persona con esos comprobantes, sí tienen que presentarse a la escuela los días de matriculación. Claro, y no podrán hacerlo en línea porque obviamente es un estudiante novin necesitan traer esos documentos para verificación, ¿correcto? Exacto, 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 como dice Lupita, por supuesto que no a quien le vas a mostrar tu documento en línea, solamente de pronto que lo escanees, pero no, en este caso el comprobante tiene que presentarse en persona y se le pide el favor a los padres que vayan ya sea a la escuela que les corresponde donde están matriculando a su niño o a su niña o que se presenten en la oficina de matriculación del distrito escolar metropolitano de Madison que está ubicada en el centro de la ciudad, la dirección es 545 Westgate. O sea, tiene que ser en las oficinas centrales del distrito, no en la escuela donde va a matricular a su hijo, no, en la escuela, puede ir a la escuela los días de matriculación o antes, o antes, o antes, o que si le queda más fácil a las oficinas de matriculación en el distrito, perfecto, efectivamente, si les queda alguna pregunta relacionada con este aspecto, por favor, llámenos al 321 1480 para que la señora bandada no las clarifique. Fátima, en el que yo a divas a anex venición for the parents who are brand new about the fisco y fata en disco y de for a for que estudian ahora face a que estudian efe es mandatory. Yes, it is. Well, attendance is required for a for kindergarten through a 12th grade. There is an act state act that went out in 2001 requiring attendance for kindergarten or so it is required for 5k for 5k through grade 12. Ok, now for 4k for 4k. Ok, la pregunta que le hice a la señora vendada es que si nos podría clarificar el aspecto lupita de que si es obligatorio enviar a los niños a kinder entonces porque porque hay unos excelente pregunta si hay unos hay es que están chiquitos dos horas para que voy a perder los tres horas para que voy a perder el tiempo de lo que voy lo llevo ya ya salió entonces no es queremos clarificar algo tan importante como a esto para los niños que tienen cuatro años lupita no es obligatorio es recomendable ok y es recomendable pero no es obligatorio no es ley que manden los niños a la escuela a para el programa de 4k lo hemos recomendado muchísimo por los beneficios educativos que tiene el programa si cuando uno le explica a los padres pues les dice aprenden las rutinas si asisten al programa pues se van a familiarizar con la escuela y todo entonces les recomendamos que los matriculen y sobre todo porque el programa se ofrece no solamente en las escuelas de madison sino que se ofrece también a través de los centros de guarderías que llamamos de atención para los niños y son y son solamente los que son autorizados de los actores todos verdaderamente pero lo más importante de la respuesta a esta pregunta es que a partir de los cinco años es decir cuando el niño es matriculado al kinder de cinco años hasta el grado un doceavo lo llamamos también o décimo segundo el grado 12 la educación es obligatoria y él él explicaba la señora vendada que en el 2001 fue que se aprobó una ley en donde se hacía obligatoria la asistencia a kinder para niños de cinco años entonces para los padres que todavía tenían dudas y el kinder era obligatorio o no la señora vendada les les confirma que sí que los niños deben asistir al al programa de kinder para niños de cinco años y que por supuesto la asistencia se lleva como se lleva en cualquiera de los otros a grados desde ahí hasta que se gradúan de la preparatoria correcto como yo soy antes pese falle y hay un amor clóso de maiclis en nuevos somos antes pese falle de hecho porque negar dentro a great world which is five years old through it in and to win y one years old for special art so the district sordana ms tic en siniestro provide services to students or special through the age of 21 para clarificar las edades las edades en que el distrito escolar presta servicios educativos a los niños a partir de los cinco años como decíamos antes para los niños que se matriculan al programa de kinder para niños de cinco años y hasta los 18 años cuando una persona se convierte en persona adulta pero se clarifica también que para los estudiantes que tienen la necesidad de educación especial se extienden los servicios del distrito escolar hasta que cumplen 21 años and white is that white do you extend de cerveza central de su amigo de 6 recuerda de departamento public instrucción se vuelan con play no es lo que pero voy a dar jaunt de familia y tú que estás hablando de absoluto y pico es tú y fuertes por parte de servicios en un recuadro de parte de fabricación ciudad de house de familia de la pregunta es y por qué se hace esa excepción que se extiende en los servicios no se amplían digamos lupita los servicios hasta que el estudiante cumpla 21 años y estamos hablando de una educación especial entonces claro el beneficio es porque primero la el departamento de instrucción pública ordena a los distritos escolares que amplíen ese es a esa es digamos esa duración de la prestación de servicios hasta que el estudiante cumpla 21 pero el beneficio es que le dan al al estudiante más tiempo para que cumpla sus requisitos de graduación y para que reciban los 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 programas y las ayudas y que lo van a preparar mejor para su vida después de la preparatoria porque es un requisito del estado no como beneficios que estas familias y los estudiantes reciben entonces obviamente tienen la oportunidad de extenderlo hasta los años de hasta los 21 años que es cuando cumple cumpliría la mayoría de edad y es importante tomarlo en cuenta bueno regular ya de dar la salud en aludicio pero pero me refiero para en cuestiones de tutoría y todo también es importante para los padres que tengan hijos con necesidades especiales también éste eso significa que si al niño le toma a terminar la high school y cosa como dos años después ahí es donde va a tener la oportunidad de completarlo hasta los 21 años verdad porque hay jóvenes que les toman más de los años regulares completar la high school correcto yo sin que en dos en el mayor a la anaporto ni ti for the students to complete de reclamación y hacer es es más de time ir es por decir en sí que el caro en picas de estudios ni de am extraja esta talla extra time extra help ciudad su aire de de msd profesor que tiene su prueba y de cervezas por distancia en el continúen de sem clasura de volvillos caín de su porte india eres de de inicio habán ahí piplán seuda plan o el dicte 8 ni de alquiler en su vida y de java en individuo programa plan por irse y rentó es especial a su vez son da programas de word y termina hummus han decidido ni ya o el dipenso de ahí y lo que antes de ser veces estarán y de fortes y es cumplidor de programas gradúe la pregunta que hizo a lupita para elaborar un poquito en esta información es que que hacían los estudiantes realmente en esos dos años extra que se les extendía o se ampliaba la posibilidad de que estuvieran en el distrito escolar esto es importantísimo también para que los padres que tienen niños en educación especial tengan esto en cuenta a los estudiantes con educación especial se les amplía digamos está esta duración de los servicios porque se considera que algunos de ellos necesitan más tiempo para completar los requisitos necesarios para graduarse y para que el plan de educativo de individual de cada uno de los niños se cumpla entonces el distrito escolar continúa prestando los servicios que aparecen en el plan individualizado educación durante estos dos años extra con todas las con todas las características pues que se especifican dentro de ese plan para que es decir se les dan esos dos años adicionales como un beneficio digamos para que puedan lograr todos los objetivos que se trazaron en el plan y bueno lo hacemos como que saltado un poquito de nos hemos enfocado un poquito ahorita en lo que tiene que ver el tema de lo que son la educación especial pero recordemos que estamos hablando de inscripciones y de matrícula en general entonces vamos a seguir tocando el tema bien a fondo y específico para que usted no tenga dudas al momento de inscribir a sus hijos exactamente la clarificación yo la quería hacer porque también tenemos las familias lupita de los niños que ya cumplieron 18 años y que esos niños todavía pueden regresar a la escuela preparatoria bueno si tienen alguna pregunta relacionada todavía con esto entonces nos pueden llamar al 3 21 14 80 y con muchísimo gusto ampliamos un poco más la información que les estamos dando para continuar con el tema de matriculación y hablando de la edad quiero que quede bien claro también si es posible matricular a un niño que en en kinder de cinco años lupita que todavía no haya cumplido los 5 a fátima y se pase volumen roo al child en de five que juventud y en septiembre de septiembre de 15 a día de guardián 6 mer o la opción se sabe de forma muy chico de alianza es que ni garden by august the first y que hasta ver el espacio aunque bueno la pregunta era que si los los papás de los niños que digamos no han cumplido cinco años pero que estaban por por cumplirlos digamos a comienzos de septiembre podían considerar matricularlos en en kinder para niños de cinco años desafortunadamente les estamos dando la noticia un poco tarde porque si hay un programa que es de admisión temprana y ya tenemos comunicaciones las llamadas y la movida buenos días abuel hola buenos días buenos días en mi nombre es inocencia díganos inocencia mire este mi pregunta es este es que tengo tres hijos en las escuelas una que va en baile allá en el 11 grado y otro que va a ir en el octavo grado y una que va a pasar a sexto grado ok y mi pregunta es si yo tengo que a qué documentos dicen que estaban diciendo que tiene que llevar uno han estado sus niños ya en el distrito escolar a matricular no son nuevos sus hijos en el distrito escolar de madison o ya han estado ahí anteriormente a todos entonces perfecto voy a interpretar la pregunta y por favor que se le des en la línea por si necesita preguntar algo más de que está bien aquí en el micrófono clara por favor hay jabas a tristores y en rolding de district one with six greater dio de manes en 11 grados en de ser juan es going to start y la ven so what are the documents de redad hay nieto bring to the school de days of the rome so the students who are never in rold no ms td de arsturin de que el arsturin de arsturin de arsturin de arsturin de arsturin de ms td am i when you complete the online in romans en yucante de and of the pay the day the last page of the application the application will disclose to you what you need to bring if you had an address change so you would want to bring a verification of address if you have if you have a birthday that wasn't verified in the past or within the last years of the application will trigger you to a world you will have to bring a verificación for day of birth and am que se da you you if the students have already been in roland de district y of already submit the administration records otherwise you would have been contact in the past que señora inocencia esto es importantísimo porque queremos clarificar bien este dato para los niños que ya están matriculados en el distrito escolar metropolitano de madison y quienes no tienen ningún cambio en la información digamos de identificación ya sea la dirección ya sean los números de teléfono o en parece ella nombra nuevamente la fecha de nacimiento y las vacunas tendrían que llevar esos papeles bueno si no hubo cambios la aplicación cuando usted termine de matricular a sus niños en línea no le no le pediría si usted no tuvo cambios no le pediría que imprima la hoja de verificación y por tanto no tendría que llevar los papeles a la escuela y lo manda directamente a lo que es el proceso del pago exacto lo manda al pago y ya sí o entonces como sus hijos ya están matriculados es muy posible que usted no tenga que llevar ningún papel es ok si lo demás es el que se llama de 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 quieren en high school win it you go win it you go and if you have everything verified en chile in the mood and her adresos or edifery fight you will not have to print anything and even if you don't print anything the kid in the high school have to go because the house you take picture for the photo and also for schedule purposes but the middle school does not have to go and because it doesn't have to go with the side of the open the schedules on print porto by august de terceros y cancha con decir en schedule on august de terceros entonces terminamos de contestarle que si no ha habido cambios como le decíamos antes no la aplicación no le va a pedir que imprima ninguna hoja de verificación sus hijos ya verificaron todo lo que si les queremos recordar para que no quede confundida es que él no tiene que ir con los niños de sexto grado y el de octavo no tiene que ir a la escuela los días de matriculación su proceso ya está terminado pero para el estudiante que va a empezar el grado 11 es estudiante en la preparatoria si tiene que ir en las fechas que corresponden a la matrícula en en preparatoria para que le saquen la foto que necesita para la tarjeta de identificación y para que le entreguen el horario y para pagar las cuotas extras en tu país fin a fin si de tríbaros y pp y ahora yo dije también para hacer los pagos de las cuotas que se deben entonces dice dice que si los pagos también les puede hacer en línea y si los hace temprano antes del 15 de agosto se va a ahorrar los tres dólares que cobran por usar la aplicación en línea con tarjeta que se cobra durante el año digamos pero si los matriculan a los niños antes del 15 de agosto se ahorrarían esos tres dólares que se cobra por conveniencia o bueno señora inocencia muchas gracias por su participación vamos a pasar a otra llamada y vámonos con más gracias muchas gracias que tenga buen día hola buenos días y bueno que está con la pregunta para los invitados adelante mire mi pregunta es la siguiente yo tengo una niña que va a ingresar a primer grado en la escuela de nuestro mundo quisiera saber las fechas de matriculación y los horarios excelente pregunta muy buenas a ver en nuestro mundo community school antiguo light uno de dates and times for the room en nuestro mundo lo que la directora de matriculación le va a contestar y que desde la línea por favor muchas gracias y bueno rápidamente le seguimos invitando a que nos marquen al 3 21 14 80 cualquier persona que tenga preguntas vamos a poner todos los datos también en nuestro facebook de la movida maestra negocia el señor usted ya hizo la matriculación en línea no no aun todavía no la con línea ok no en romans ponius y denso en ms de wendy august de sexting por aumento riscos ciudad beach wind en un que es ahora si es si su estudiante digamos no ha comenzado no ha sido estudiante en nuestro mundo en el distrito escolar y lo que es el kinder garden hay o ahí ya hizo el kinder o sea que no es nueva isna new y already a did kinder garden en nuestro mundo oh she did kindergarten yes so if she did kindergarten then you if he ha ok if he needs to complete the online application either from home or any of the assistance centers or the libraries that we have on our website and then if he has any changes and the application prompts him to print a verification page you will have to go to school on Thursday august the 17th between 11 a.m. and 6 p.m. if he has no changes y dos no ni chico and then the school should be in contact with the map of the schedule the teacher en hogar los de teacher and then also the school should have or has a website with the enrollment documents dark y canary trip from their without going to school so the enrollment that parents used to go to school to collect or check of now online bueno para clarificar le entonces su pregunta usted dice que su niña ya cursó el kinder en nuestro mundo y que usted quiere saber en qué fecha tiene que asistir a la matriculación en la escuela primero que todo les recordamos que la la matriculación en línea ya está abierta desde el primero de agosto usted tiene que completar ese proceso en línea primero como si no ha habido ningún cambio ya sea de dirección y por supuesto que bueno de pronto en vacunas o algo que no haya habido ningún cambio usted no tiene que presentarse a la escuela solamente si la aplicación una vez que usted termina de matricularse le dice imprima una hoja de verificación por cualquier razón que usted haya hecho un cambio tendría que ir las matrículas en nuestro mundo para los niños que ya están asistiendo a la escuela son el jueves 17 de agosto desde las 11 hasta las 6 de la tarde pero le repito que esto es solamente para los los niños que han hecho algún cambio y que la aplicación les pide que impriman la hoja de verificación y la presente presente en los documentos necesarios ciudad si ese no es su caso entonces realmente usted queda completo terminado su proceso cuando lo haga en línea y todas esas hojas de información que ustedes recibían cuando iban a la escuela como por ejemplo información de la enfermera la el formulario de para solicitar alimentación gratuita o a precio reducido y otras otra o de pronto para que le eximan las cuotas de pago todos esos documentos van a estar disponibles también en línea para que usted los pueda diligenciar en línea y presentar en línea ahora es importante para los que quieren hacer el proceso en línea tienen que tener ya por ahí su correo electrónico ya tienen que tener hecho el proceso de verificación porque estoy aquí en la página del internet del distrito escolar y dice comience la inscripción en línea entonces ya les dice ahí hay dos cuadros dice para las familias nuevas que nunca han inscrito niños en el distrito escolar de madison haga clic aquí todos los que son nuevos que nunca han estado en el distrito escolar para las familias que ya tienen niños matriculados actualmente o en el pasado le dan clic aquí pero usted tiene que crear su número de usuario es decir poner su número de usuario y también poner su password crear una cuenta como quien dice no y ya a partir de ahí lo lleva a el resto del proceso todo está en español y en inglés así es que sería muy muy fácil tiene más preguntas las preguntas amigo por ahí no es todo muchas gracias gracias por su llamada y recuerden este es su programa llamen al 321 1480 estamos tratando de que este programa sea pertinente a cada una de las preguntas que ustedes tenga nos explicaba la señora vendada mientras lupita daba la información de que necesitan saber el nombre de usuario y la contraseña que si se les ha olvidado o se les ha perdido la contraseña siempre me pasa es exactamente yo lo es siempre pueden llamar directamente a la oficina de matriculación les voy a dar el número que 60 86 63 49 52 para pedir su nombre de usuario y su contraseña muy bien pero también este servicio lo pueden hacer en línea al igual pidiendo que él es que les confirme en la contraseña y se llama los password es un formulario que se llama de contraseña perdida los password form aunque la forma para encontrar su contraseña we have another phone call ok hola buenos días díganos que tengo una pregunta es hacer como un año me moví de dirección y mis hijos siguieron yendo a la escuela que iban antes este año quiero que vayan a la escuela que le corresponde donde vivimos este tengo también que llenar todo el formulario o que tengo que hacer a muy buena pregunta excelente que es en la línea ok y ayer recorso we move en el request en my kids to remain in the school de de were atending before before no hay one en la zona y en the area of la pregunta es la siguiente como obtuvo usted que se pudieran quedar sus niños en la escuela a la cual asistían usted solicitó a través de un formulario especial de de traslado interno o se mudó usted ya durante el ciclo escolar y no informó sobre un formulario usted completó el formulario si cumpliré ten en el caso de eso en discusión en sí en roo en sí en roos y si has in itch en yo sigo se descone la insuidad tendencia área entonces lo que ella le está recomendando es que como va a haber cambios usted debe ir a asistir y debe asistir perdón al a la escuela el día de matriculación le podemos preguntar qué escuela en la que le corresponde y la verdad no lo tengo escrito sólo son dos niños de hecho no sé cuál le corresponde a mi hijo pero a la niña si tengo el nombre pero no lo traigo ahorita pero a qué grado van a entrar ok mi hija pasa séptimo grado a la menor school y mi hijo queda pasa quinto grado ok ya que el agua o aveño en donde en la olina venió usted vive en olina venió y la escuela es más o menos la chica sentada de names of the schools that correspond to the area where she lives now she lives en olin avenue en one of the students is going to go to fifth grade and the other student is having great week and look up this information we can take her information lo que no tendrá que al canto actor y señora le voy a repetir el número de la oficina de matriculación para que usted por favor nos llame o me llame a mí si quiere ya sea esta tarde o mañana con muchísimo gusto yo puedo rectificar no quiero que de su nombre y número y de teléfono y todo en el aire porque no me gustaría que todo el mundo lo tenga pero quiero que me llame al 66 3 84 57 mi nombre es clara barbosa 66 3 84 57 para que me llame y me dé su dirección y yo con muchísimo gusto busco las escuelas a las que usted tiene que ir y le doy las fechas exactas para que usted vaya para estar segura que sus niños están matriculados donde usted quiere que asistan me puede repetir por última vez un número del ánico claro que sí 66 3 84 57 aunque no me vaya a llamar ahora porque pues no estoy en la oficina no deje el mes de llamo me llamo y me deja un mensaje gracias lupita con el de llamar y dejar un mensaje con su nombre y su número de teléfono y yo la llamo en cuanto regrese a la oficina ok muchísimas gracias a usted por su llamada y les agradecemos a todas las personas que nos están estudiando porque la llama ya si han podido escuchar las preguntas las preguntas pueden ser las mismas que usted tiene pero diferente para cada familia también entonces podemos utilizar la información que nos da fátima vendada claro para clarificar las preguntas que todos tenemos y va a llegar a acceder de internet no chiquen de capa adres and the finder school en chico se de ms dislojín roo su chiquen enter adres en head summer and you will si which elemento y medio en high school que suele ser para la señora que nos acaba de llamar la señora vendada quiere agregar un poquito más de información si usted tiene acceso en ya sea en su teléfono o en una computadora al internet usted puede acceder la 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 página del distrito escolar mms de punto o hereje diagonal matrícula y allí para los padres se le va a encontrar busque su escuela y al decir busque su escuela usted va a encontrar un espacio donde puede ingresar su dirección completa y al ingresar la dirección completa le van a salir las escuelas primaria intermedia y preparatoria que corresponden a esa dirección de modo que no quiere decir que no me llame si no tiene acceso al internet oa una computadora yo con muchísimo gusto le puedo prestar ese servicio pero si ustedes tienen acceso al internet como dije también las familias que no se están escuchando y no saben qué escuelas corresponden a la dirección de su domicilio pueden ingresar a mms de punto o hereje y buscar su escuela y en la página del internet es un recurso increíble porque en línea está absolutamente toda la información 10 web 6 yo soy wonder fólicas primos brittín emises bandera en amin y riley a every single a part of the website completó toda la información que está en la web está está muy completa las preguntas específicas de la página principal de inscripción y matrícula este cómo puede usted por ejemplo hacerla en línea cómo buscar la escuela lo que decía clarita se nos hace unos minutos las fechas de inscripciones cuánto tiene que pagar el apoyo para lo de que tiene que ver con infiniti campus de transferencia interna los formularios para inscribir a sus niños en el kinder los estudiantes que van a estar de tiempo parcial las cuotas las zonas de asistencia está increíble y todo completamente en español entonces es un increíble recurso para que es que si tienen acceso al internet también se ponga por ahí si lupita yo quiero agregar que la oficina de traducción ha trabajado muy en llave no termón la oficina de matriculación para prestar este servicio realmente sabemos que la población que habla español es hispanohablante de madison ha crecido tanto que el distrito escolar ha visto la necesidad de que la mayoría de la información que ellos publican en sus páginas esté disponible en español ahora quiero aclarar que en ocasiones nosotros tenemos dificultad en navegar las diferentes más también si hemos recibido ese 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 comentario de varios de ustedes pero no solamente les pasa a ustedes a todos nosotros nos pasa pero con un poquitico de ayuda y un poquitico de pique aquí pique allá entonces se encuentran la información que necesitan de todas maneras en las páginas web del distrito siempre hay un número de teléfono si ustedes entran a la página y no pueden navegar la no pueden llegar hasta la información en español por favor fíjense en el número de teléfono en el lado izquierdo porque ahí están el de las oficinas de ese departamento y llamen porque inmediatamente la persona que les conteste les va a decir a vaya al final de la página o mire a la derecha en la pestaña si le sale la opción de español para que encuentre es es un proceso y solamente lo podemos mejorar cuando ustedes nos llamen y nos expliquen cuáles son las dificultades que están teniendo accediendo la información del distrito escolar nuevamente les decimos llamen al 3 21 14 80 para hacer las preguntas que tengan sobre la matriculación yo tengo otra pregunta relacionada con la última llamada y es si la señora se hubiera cambiado de dirección ella dijo que se ha cambiado hacia un año pero digamos que no se cambió hace un año pero se cambió durante el verano a una dirección nueva voy a preguntarle a la señora vendada qué pasa entonces cómo sabe ella y cómo puede estar segura la persona que está en la escuela que le corresponde o si tiene que cambiar exactamente eso también es otra de las preguntas que no se ha aclarado correctamente no hay cuestión fue yo ríe de to the one that just a ans yúan ser es esta familia la mujer va muy bien yo en de samar yurín de manza samar y yo no a after school was out in june en before school starts hard to day make sure day day hour de bilón de dejar tu opción de igual y de look up the school that aligns with their attendance area and then go to the school to to enroll or enroll online then take the verification paperwork to the school or if you want to say in the school that you were attending they can apply for the second round of internal transfer we have internal transfer second round window open now so any closes on the 18th of August 6 p.m. the 18th of August 7 p.m. the school the kids were attending in the school year six 17 aunque vuelvo a repetir la pregunta si las familias ven la necesidad de trasladarse de casa de moverse de casa de cambiarse de dirección durante los meses de verano es decir ya cuando se ha terminado el ciclo escolar como pueden ellos asegurarse que escuela les corresponde o si sus hijos pueden permanecer en las escuelas a las cuales estaban asistiendo la señora vendada me dio dos opciones primero que todo como los niños continúan es decir ya son estudiantes antiguos del distrito escolar tienen que completar el proceso de matriculación en línea como les hemos venido diciendo entrando a mms ms de punto o hereje diagonal matrícula y llenar el todas las hojas de matriculación ahí van a ingresar que cambiaron de dirección durante el verano entonces por supuesto que al terminar la matriculación en línea la aplicación les va a sugerir oa pedir que impriman la hoja de verificación porque porque hubo cambios entonces con esa hoja de verificación ustedes tienen dos opciones primero si la familia decide que ahora quiere llevar a los niños a la escuela a la que corresponde a la nueva dirección te va a tener que llevar esa hoja de verificación con la dirección nueva que puede ser la hipoteca o el contrato de alquiler del apartamento a la escuela nueva para matricular a los niños si no sabe qué escuela es la que le corresponde a esa dirección como explicamos anteriormente puede buscar su escuela en el internet ingresando la dirección nueva si tiene dificultades para acceder al internet o para encontrar la escuela nuevamente le doy mi nombre clara barbosa y me puede llamar como le pedía a la a la señora que llamó antes al 6 6 3 84 57 para pedir que yo le busque que yo le ayude a buscar su escuela eso es increíble la familia y si la familia que se cambió de casa durante el verano determina o decide que le gustaría que sus hijos asistieran a la escuela anterior es decir donde sus hijos cursaron el ciclo de año anterior tendrían que llenar una solicitud que se llama solicitud de traslado interno y tienen que hacerlo inmediatamente porque en la ventana para llenar es decir cuando digo la ventana lupita me refiero al periodo del espacio al llegar o el tiempo cuando pueden llenar esa solicitud se acaba el 18 de agosto entonces esas familias que quieren solicitar que sus hijos se queden en la escuela anterior tienen que hacerlo rápido porque es es tienen que procesar todas las solicitudes antes del 18 de agosto por rego esto y eso depende a ar o de internas transversa proof no no all of them are approved because it depends on the space so when parents submit the internal transfer request that is based on a possibility of finding them space and accepting them and there are criteria also that gives some some of them priority which are a sibling at the school already attending school a staff member or come but the combined a sibling and a staff member and also a 10 dents of the current school the plan in ciudad is also criteria we use the students preference over the ones that no have any of this criteria aunque a mí se me ocurrió en el momento que les estaba dando la información sobre la necesidad de completar un formulario de transfer de traslado interno lo llamamos así cuando uno pide que sus hijos vayan a una escuela que no es la que les corresponde de acuerdo al domicilio que les pregunto a la señora vendada que si todas las solicitudes se aprueban lupita que si es automático digamos la presenta y se aprueba re desafortunadamente no no hay un criterio para establecer si se aprueba o no primero que todo depende de el número de estudiantes que ya estén asistiendo a esa escuela y prioridad de alguna forma a los que ya estaban ahí pero primero el cupo se le da a los niños que vivían estaba en ese en esa área donde está la escuela está segundo se da prioridad si el estudiante que está solicitando tiene un hermano o una hermana ya si es una familia que pertenece una familia que pertenece y tercero si el estudiante es hijo de un miembro del personal de esa escuela o si ya hay miembros de familia entonces hay criterios que determinan que se apruebe o no pero de todas maneras eso no quiere decir presente en la información y ellos van a analizarla y ver si se les puede aprobar o no o sea que toma un poquito de tiempo y hay varios varios procesos varios pasos que se tienen cosas que se tienen que cumplir entonces es importante que siempre esté al pendiente con la escuela de sus hijos oa la escuela que usted desee poner a sus hijos pero siempre hay que seguir obviamente el proceso no es tan importante si tenemos un minuto we have one minute de amor en el león y sauer riman tipo aparte de la infor de interna transvers en we have another phone call tenemos una llamada más rapidito si nos tenemos que ir un corte nuestro red escucha que se quede en la línea para de obviamente hablar con él después del corte hola muy buenos días hola buenos días tengo una pregunta para su invitado déjeme nada más le digo una cosita nos tenemos que ir a un corte como en 30 segundos usted quede en la línea en caso de que no nos corte el sistema para que ellos contesten su pregunta que hay adelante aunque digan la pregunta ok yo quisiera saber cuáles son los nuevos requerimientos para el enrolado que tienen en línea ahora que ya no están haciendo un papel si hay algunas cosas que nosotros tenemos que saber son los si alguien ha preguntado buenísima la pregunta voy a como dice lupita si nos corta el segmento de anuncios por favor quédense o escuchando el radio la radio que usted quería darle a la línea pero bueno que la línea ha sido muchísimas gracias y nos vemos en el próximo programa de que para que no se llamará las buenos días seguimos con más así es continuamos con nuestra segunda hora de este programa especial que pase en nuestras escuelas estamos súper agradecidos de todas sus llamadas es tan importante su participación como padres de familia si usted tiene sus hijos en las escuelas del distrito escolar metropolitano de madison si usted es nuevo en el distrito si es un papá que recientemente va a inscribir a sus hijos en el kinder para cuatro en el kinder para cinco en la primaria recién se movió a madison wisconsin le toca ir a las escuelas del distrito escolar este su programa aquí tiene que llamarnos aquí tiene que hacer las preguntas el proceso de inscripción y matriculación ya comenzó el primero de agosto hay fecha límite para matricular y para inscribir a sus hijos si usted quiere cambiarlos de escuela si usted se movió de dirección no sabe qué escuela le corresponde ese es el programa que tiene que escuchar y aquí tiene que hacer las preguntas porque están las encargadas y las que lo saben de todas de todo a todo en cuanto a las inscripciones está por aquí clarita barbosa y la señora vendada que son las que están ahorita bueno explicándonos todo el proceso para inscripción y matriculación que ya comenzó claro que se acabaron casi casi las vacaciones quiero recordarte a ti y a los que nos están escuchando que el proceso de matriculación que llamamos ahora paperless es decir sin formular y el informe la del se refiere al proceso de matriculación en línea es decir que ustedes ingresan al internet a la página del distrito escolar y empiezan a matrículas a matricularse ahí y ahí les van pasando hoja por hoja todas las formularios que se requieren para matricular a sus hijos ese periodo de matriculación en línea comenzó el primero de agosto como dijiste tú y termina el 18 si eso se hace para darle a los padres la oportunidad de matricularse a la hora que puedan hasta en la noche a medianoche cuando puedan tener acceso al computador y al internet quiero recordarles a los radioescuchas que si ustedes ya matricularon a sus niños a 4k que es el programa de kinder para niños de 4 años y a 5k que es el programa de kinder para niños de 5 años se hicieron esa matrícula en antes del primero de agosto y ya mostraron todos los documentos de verificación ustedes están listos ya no tienen nada más que hacer sino que esperar que la escuela los contacte con información adicional si estos mismos padres hicieron esa matriculación pero no han ido a la escuela oa la oficina de matriculación a presentar los documentos de verificación tienen que hacerlo tienen que hacerlo ahora para que para que sepan a qué escuela les corresponde y para que las escuelas verifiquen que sus hijos pertenecen a esas escuelas y que tienen la edad correspondiente que ustedes reportaron en línea de modo que si tienen todavía preguntas referentes a esa información comuníquense con nosotros al 3 21 14 80 o ya menos específicamente a mi oficina 66 3 84 57 para que yo me pueda comunicar con la oficina de matriculación y hacer la pregunta respectiva que ustedes tengan excelente claridad antes de irnos al corte de comerciales tuvimos un padre que nos llamó que nos hizo una pregunta muy muy básica que tal vez muchos de ustedes también la tengan entonces vamos a compartir la pregunta y también la respuesta que la señora vendada hizo a este padre de familia para que obviamente si usted tiene la misma duda quede aclarado no adelante precisamente el el padre de familia que nos llamó exactamente un minuto antes de que nos fuéramos a comerciales quería que le explicáramos cuál es cuál era el cambio de la de la matrícula a información oa matrícula sin papel sin documentos sin formularios en papel en línea ya ya más o menos de la explicación y es y dije que es el paperless o sin papel se refiere a la matriculación que se realiza en línea y vuelvo a repetir todos los niños que se van a matricular en el distrito escolar metropolitano de madison tienen que llenar esa matriculación en línea si son nuevos tienen que comenzar con su nombre de usuario y hacer una contraseña y comunicarse luego con la oficina de matriculación en ese aspecto si no tienen todavía un nombre de usuario y una contraseña si son nuevos como lo hacen como lo tienen se los manda en la escuela lo crean en línea también si nos quieres explicar eso es básico para que estas tiene cuestión algo se explaining what paperless es about going in and getting your username and your password to start your process cheese ahora of the brand new families jugar never enter de web page de textos online en romans from the msd en romans website de rachubat en su one is for continue in students for parents that have already dan en in romans for any of their kids and then one for brand new families de districts for brand new families de districts the have to create an account and with the creating the account de de guerra y username de en a password the world provide a username and a password to that account it's going to be their personal one that one once the complete in romans and the will be a sense a lotter with the username and password from the district the username can not change but the district was send them but the password can be changed it's going to be their personal password you know the can change in the time you want contestando a tu pregunta lupi para las familias completamente nuevas que nunca han tenido a un niño matriculado en el distrito escolar metropolitano de madison tu pregunta fue buenísima porque entonces cómo ingresan al sistema entonces la respuesta es el sistema les va a pedir que abran una cuenta exacto que abran una cuenta con el sistema del distrito escolar metropolitano de madison en la cual ellos van a crear su nombre de usuario digamos en mi caso sería se barbosa porque es clara barbosa y van ustedes a ingresar una contraseña que les va a permitir un password como decimas no entrar a y completar toda la información de matriculación para su hijo o hijos ahora una vez el distrito la oficina de matriculación recibe toda esa información y la procesa va a generar una carta que se les va a enviar a ustedes por correo en la cual confirman su a nombre de usuario y el distrito les da una contraseña muy bien una contraseña que pueden utilizar de ahí en adelante el nombre de usuario queda constante y permanente yo no lo puedo cambiar siempre voy a hacerse barbosa para el distrito el que elija hayan elegido ustedes pero la contraseña como es algo personal el distrito sabe que ustedes la pueden cambiar entonces una vez la reciban ingresan al sistema y pueden optar por cambiar la contraseña ahora yo les recomiendo que tengan perdón que tengan esa información en algún lugar pueden hacer un archivo en su teléfono en notas o pueden abrir una información para el distrito escolar metropolitano de madison en su teléfono y poner los números que usted necesita urgentemente y en información extra de datos escribir su contraseña que total usted es el único que espero que tiene acceso a su teléfono porque es importante que mantengan esa contraseña disponible para continuar ingresando al sistema y averiguando las cosas como les deseamos en el programa pasado ingresar a ver que el que les está informando el distrito y que deben hacer y como les está yendo a sus niños la manera de mantenerse en contacto entran en contacto con las cuentas del distrito quiero aclarar algo importante que me dijo la señora vendada durante el corte de comerciales lupita y es que cuando estás haciendo el proceso de matriculación en línea hay un documento que te dice pago de cuotas si pueden los padres pagar las cuotas cuando hablamos de las cuotas que pide el distrito es por más materiales extras por uso de libros o clases por extras y materiales que se consumen como es el papel y bueno hay unas unas cuotas que cobra el distrito esas las puede pagar el padre de familia en línea utilizando una tarjeta de crédito dijimos que si se matriculan antes del 15 de agosto el distrito obvia es decir exime al padre oa la familia de un costo de tres dólares por la conveniencia de hacerlo en línea si no tienes que escribir un cheque no tienes que mandar efectivo ni nada esos tres dólares se cobran por hijo entonces ella se acordó que la señora que llamó diciendo que tiene tres hijos que los iba a matricular entonces si ella espera para después del 15 va y quiere pagar en línea pues le van a cobrar tres dólares por cada dos dólares por otro tres dólares por otro son nueve dólares si ella decide matricularse antes del 15 el distrito le obvia ese es tres dólares por estudiante de la conveniencia de pagar en línea ahora los nueve dólares nuevas dólares que le pueden servir para útiles escolares eso para abonarlos a la cuenta de alimentación muy bien pues quedó todo aclarados pero si usted tiene preguntas adicionales a lo que hemos platicado y eso que no hemos hablado para lo de la comida no hemos hablado para otro tipo de de citaciones de fin pero a en fátima juay yo me voy a ver que chivas y why don't you please tarifa y todo es what are the fish de cuáles son las las cuotas que tienen que pagar los padres y que cubren de fish are specific to each grade level a mean for example for elementary schools we have consumable fees which are of forty dollars and music rental fees and then we have the planner fees for middle schools we have textbook fees instrument rentals activity fees the lock fees and for high schools we also have athletic fees and so on so the fees are specific to each grade level and if you go to the enrollment website you're gonna find the fees and the fees category and the fees amount located to each category and each fee type the set on the website for grade level and first school level para ampliar la la información que les estábamos dando yo pregunté que cuáles que cubren las cuotas que cobra el distrito escolar metropolitano de madison la respuesta es que eso depende del grado al cual va a entrar sus niños y su niño está en la escuela primaria hay una cuota de 40 dólares que cubre los materiales consumibles como dije yo es el papel las crayolas que hay en el salón de clase etcétera el alquiler de instrumentos si el estudiante está en la preparatoria entonces ya se cobran a cuotas por la participación en deportes cuotas por el alquiler de los libros de pronto cuotas de computación o de alguna clase específica digamos de arte entonces una vez ustedes entren a matricular a su niño dependiendo del del curso del grado al cual lo esté matriculando asimismo son las cuotas no sé si tengan más preguntas tenemos alguna llamada lupita no tenemos llamadas ahora pero si es importante que tome nota de lo que estamos explicando porque después a la hora de que le tome de hacer el proceso va a decir hay que fue lo que dijeron aquí o cómo fue que tenía que hacerlo entonces tome nota o ya menos es que usted está ahora mismo en línea lo importante de inscribirse en línea ahora mismo es precisamente que se está ahorrando dinero y que hay solamente una fecha límite y no va a tener que llenar papeles a mano simplemente lo va a ser en línea ni ir a la escuela ni tampoco ir a la escuela pero si no tiene que llevar todos los documentos y bueno ir y hacer un tiempo etcétera y tiene que pagar los otros los otros cargos pensando yo lupita que le estamos recomendando a las familias que paguen en línea pero en línea solamente se puede pagar con tarjeta de débito o tarjeta crédito y si no tengo voy a preguntarle a la señora claro va a ser muy buena idea hay un java credit card hora de bicar how do i pay online es simple as sendin a chaco y dior o child open cash at disco ok entonces es simplemente a la antigua mandamos el chequecito con el niño o por correo a la escuela o lo mandamos el dinero en efectivo ya sea podemos ir en persona a pagarlo a la oficina en la escuela o podemos mandar el dinero en efectivo con el niño ok no sea online is only with credit card or david card ya ya repito para pagos o chaquina cao y canosa en seré tenga chequeña cao ayude ya digo en once de hit online payment de la idea de la opción en nuevo se java que un edad wii a de 10 years for parents en house make payment with screenshots all documentation is online buenísima la buenísima la respuesta les voy a ampliar un poquito es que aparte de que pueden pagar débito o con tarjeta de crédito en línea y una opción de ingresar su cuenta directa de del banco es decir para que les deduzcan directamente de su cuenta pero repito si no existen ninguna de esa facilidad ustedes pueden pagar en efectivo o ya sea que ustedes vayan a la oficina de la escuela o mandar el el efectivo con sus niños que han toquen a paul fish de disto existió que en am a proof de la familia que canada for the fish don't pay him ya world de de buen familia es complejo o perens complejo de online aplicación de esa acción con socio económicas sales da sección wind y le cari de will answer a base on the star is and the district is taken in check on the stars and weather the fish are going to be wave is based on the answer the gonna provide the socio economics questions and the line de vulgar a proof turn out or that has to be in person the world look a mind the school will de catar en ulas aster situation del we fish and the world so have to complete the free energy is launch application so it's the thing that the quality file is complete the free energy is launch application the people who know that they don't qualify them not coming to cumplir porque si no de ti don't qualify y se me ocurrió también ahorita hablando de las cuotas lupita cuando yo trabajaba en la escuela llenábamos un formulario en papel cuando las familias por cualquier situación ya sea que perdieron el trabajo o que están en transición y tiene alguna situación económica y si no se diga no pedían a la directora que les obviarán que no les cobrarán que los eximiran del pago de las cuotas te dije ahora que se hace este proceso en línea tienen esa opción entonces sí sí la tienen pero entonces también es llenando la información que les pide el en la aplicación la solicitud de ingreso al distrito hay una sección que es donde se le preguntan a las familias toda la información socioeconómica en que la situación económica de la familia y teniendo en cuenta a ahí en la persona que está analizando la solicitud va a definir si se aprueban o no el que le eximan el pago de las cuotas las personas que creen que tienen tan bajos ingresos que califican lleguen todo el formulario y tengan en cuenta que tienen que llenar el formulario de aplicación para recibir alimentación gratuita oa precio reducido ese formulario como les pide toda la información relacionada con los ingresos de la casa también confirma a la al distrito cuáles son sus ingresos y si califican para que les eliminen las cuotas que deben pagar y es importante tomar en cuenta que yo creo que todos en la vida en las familias no hay ocasiones en las que está un poquito más apretado económicamente en casa a la mujer bien se quedó sin trabajo a la mejor este pues este año ya no tienen los mismos ingresos y a veces es un poquito penoso decir voy a pedirle a la escuela pues que me ayude y que me cancele y que no me cobre este estas cuotas porque no tengo el dinero o a lo mejor la ayuda para la comida no voy a poder créame que siempre en la escuela va a hacer todo el esfuerzo por ayudar a las familias y esa es su situación si sus ingresos han cambiado si ya no tienen este trabajo en casa se quedaron de trabajo a mitad del del ciclo escolar usted acérquese a la escuela que créanme que ellos van a hacer lo posible por ayudarle si este es el caso ahora que usted no tiene el dinero para pagar la inscripción por favor que ese no sea un un impedimento para que sus hijos continúen en la escuela sino todo lo contrario vaya y hacer que se llame les y no tenga pena porque yo creo que a todos nos pasa que a veces no tenemos el dinero para para cubrir ciertos gastos y eso no puede ser la situación de que impida que sus hijos continúen con la educación que es una obligación es un requisito así es que que no no se sienta con la pena y ni modo o sea todo no sucede que a veces hay veces que el pato nada y hay veces que ni agua bebe como dice el dicho no a veces hay dinero y a veces no y se entiende no y realmente esos esos casos son se tratan confidencialmente la vida es que no es que se va a publicar a los cuatro vientos porque todos hemos pasado por situaciones difíciles y lo importante del distrito y lo hemos hecho lo hemos dicho a través de todos los programas es que hay cantidad de servicios que ellos pueden ofrecer a los estudiantes con el objetivo de que el estudiante se sienta lo más cómodo posible y se pueda concentrar en el estudio y no en otros problemas exactamente y no en otros problemas de la casa claro les he dicho que uno de los miembros importantísimos del equipo de servicios de los de las escuelas es el trabajador social el trabajador o la trabajadora social de la escuela tienen una cantidad de información asombrosa y valiosa que con cualquier aspecto que usted esté lidiando en la casa lupita ya sea económico ya sea de salud mental ya sea de vivienda ya sea de salud en general si ustedes tienen alguna dificultad para obtener servicios en la comunidad vayan al al a la escuela pidan una cita con el trabajador o la trabajadora social que ellos tienen tal vez no les puedan dar todos los servicios en la escuela tengan esto en cuenta pero tienen recursos a donde los pueden enviar que trabajan en colaboración estrecha con las escuelas para que los niños estén lo mejor posible para que se puedan concentrar en el aprendizaje y recuerde nuevamente que si la escuela no lo puede ayudar en ese momento ellos lo van a canalizar con alguien más con alguna organización alguna este otra oficina otro centro comunitario pero siempre va a ver la forma en que le puedan brindar una mano así es que siempre eso es el mejor recurso no ir y platicar con la trabajadora social de la escuela de sus hijos hablando precisamente lupita tenemos llamadas también claro que hola muy buenos días díganos y yo tengo una una pregunta díganos en donde la trabajadora social o el trabajo cuando su escuela tuvo que pido con ayuda para por ejemplo lo que estaba andando no de cuando uno no tiene recursos o no puede comprarle a los útiles de escolares a sus hijos al inicio del año y tiene una aplicación y el trabajador social no no le ayuda con eso o que tal a un año para contestar o sea qué pasa con un poco lo que no puedo hacer muy buena pregunta ya le van a contestar a que de de mamá o de presión jugó esas que hayan promover y un año jermi se inda de ar school steve especial y social workers jukey en lo que en tu situación de familia social económica o situaciones dificultades tu pey por el school supplies a novedad and the ask de lady conense what happens when a family complica request to get en los colio que tú quieres help with school supplies a novedad en a joyer pases anti and the family has not received en información from the social worker ok in this case i would advise that she contact the principal word school social worker works and let them know about the situation in case the social worker missed her email or her information or loss her paperwork in this case i'm sure that someone will be in touch with her and will assist her with what she needs there is no we can live a family without assistance unites assistance for a whole year that i just can imagine that something like that would happen without a snowing wow increíble para contestarle a la señora que está está un poquito aquí sorprendida la señora vendada de esa situación dice que los padres tienen que saber que nosotros como personal de la escuela estamos obligados a responder a cualquiera de la de los de las requisiciones que recibimos ya sea informándoles que las recibimos y las estamos procesando o simplemente informándoles que si se aprobaron o no se aprobaron pero no podemos dejar a una familia un año entero esperando una respuesta queremos informar que ustedes tienen el derecho de ir a preguntar no es solamente llenar el formulario y quedarse esperando para saber si le si lo procesaron lo diligenciaron y lo aprobaron o no si usted no recibe información en un periodo razonable yo digo tres días máximo a nosotros la superintendente no sobre nos dice que debemos responder en 24 horas pero digamos que el personal de la escuela tiene mucho que hacer y de se demora hasta tres días en revisar su información cuando suceden casos como el que nos explica la señora es posible que el personal de la escuela haya perdido la solicitud entonces es y cosas así pasan que no deberían pasar pero en ocasiones sucede que le recomendamos a las familias que hablen nuevamente no se queden esperando ya hablen con la persona y le vuelvan a pedir y si esa persona no les responde y no les ayuda comuníquense con el director de la escuela el director de la escuela supervisa a todos los empleados que trabajan en esa escuela es el jefe de esa escuela el director tiene que tomar cartas en el asunto y de ninguna manera si nosotros como empleados del distrito vemos una razón para que una familia pase un año entero sin que le resuelvan una requisición de ayuda eso es inaceptable dijo la señora verdad realmente inaceptable y nosotros como padres tenemos que por sentar el pie duro en el suelo y decir que estamos aquí nos tienen que responder recuerden la señora que nos llamó la línea en la línea ella no se sabe explicar un poquito su situación señora o qué opinan que no queremos que se repite sino la directora acaba de decir que es inaceptable el año pasado bueno iba a ser temprano del año pasado yo pedí ayuda para hay un programa del sheriff que ayuda con la un como un cheque para ayudar con los estudiantes de la escuela comprarles ropa comprarles útiles y lo que necesiten específicamente para los niños no para nada más un programa de que es este el teléfono del sheriff el sheriff ayuda que ayuda a la comunidad el sheriff y entonces tenga tenga en cuenta la historia vamos a escuchar la historia porque es posible que eso no sea del personal de la escuela para ver la tarjeta de la situación completa por favor momentito entonces para llenar esta aplicación te piden que vayas con él con éste con la trabajadora social de la escuela y ellos te tienen que ayudar porque el el cheque del sheriff pero lo da a que uno de los con personal de la escuela supervise que los padres vayan y compren exactamente lo que van a necesitar para los niños no para nada más es algo supervisado por la escuela entonces yo conocí a otras personas que se lo que ha aplicado y se les dio y se hizo trabajo así así fue como se hizo que pasa cuando yo voy es que la trabajadora de medicina lo que yo lo hago yo lo lleno no te preocupes porque está bien yo dije unas dos semanas y me regresa la llamada yo me fui lejos dos semanas a qué pasa éste le hablo y no me contesta la llamada voy a la escuela y está ocupada y no tiene tiempo y no tiene tiempo ok lo deje aquí estoy yo que está bien dije igual yo no no tengo que andar pidiendo dije lo necesito pero tampoco voy a cambiar este así quedó pasó un año ahora en febrero regreso le digo sabes que realmente necesito la ayuda no sé si no es por ese medio usted como trabajadora social yo tengo conocimiento de que usted tiene los recursos para mandarme con alguien más que me pueda ayudar me dice ahorita no tengo tiempo así pero bien despotamente me dijo ahí habla con la intérprete y ella te va a ayudar a llenar los papeles ok si el trabajo es de la trabajadora social y la trabajadora social habla español yo pienso que lo mejor y lo más conveniente de que me ayudé así pasó la intérprete me ayudó a llenar la aplicación otra vez nuevamente pasó con el director y le digo sabe que esto ya viene pasando ya pasó un año que se ha portado muy despotamente conmigo desde la primera vez quiero que tome cartas en el asunto así pasó se puso de que la intérprete iba a recibir el cheque o se me iba a avisar si va a calificar o no eso fue en febrero de este año y haciendo un año de que yo había metido la primera aplicación hoy a la fecha el día de que no se me ha comunicado de perdido para decirme sabes que no calificar ni no tenemos ayuda a ningún otro lado o sea no se me ha comunicado es interesante y triste la historia porque si algo que nos estamos esforzando en el distrito escolar y yo lo voy a resumir la historia a la señora vendada algo que nos estamos esforzando en el distrito escolar es que las familias y los estudiantes son la razón de nuestro trabajo si nosotros trabajamos porque ellos están en el sistema escolar y nos necesitan y si no no tendríamos puesto si no tenemos estudiantes y no tenemos para ellos ya para trabajar por las familias no no tenemos trabajo desafortunadamente casos como el suyo pasan y no se entristecen yo no creo que el caso caiga sobre la oficina que tenemos aquí a la directora de la oficina de matriculación pero yo lo voy a resumir para darle a usted el reconocimiento de haber llamado y el haber de el haber dicho que lleva un año esperando respuesta y que usted ha seguido los pasos que siempre les aconsejamos aquí necesarios que son pedir ayuda a un intérprete si necesita el idioma ayuda con el idioma usted enfatizó que la trabajadora social o el trabajador social de sus que la habla español y también usted dijo que había ido a hablar con el director y le había informado de esta de este problema y de esta situación y que alguien ha debido responderle yo estoy totalmente de acuerdo con usted un año no mejor dicho es que eso es inaceptable no se justifica especialmente usted teniendo la necesidad que usted dice tener de modo que siempre ahí hay sistemas de quejas en el distrito escolar que cuando los padres no están satisfechos con las respuestas que obtienen directamente en la escuela usted puede continuar con sus quejas en en las oficinas centrales del distrito en el en las oficinas centrales del distrito ahí está el departamento de servicios al estudiante que cobijaría hasta cierto punto una supervisión a los trabajadores sociales y también está los jefes de las escuelas está el jefe de la escuela primaria que es la señora nancy henk y está el jefe de las escuelas secundarias que es el señor álex freyling ustedes pueden llamar y pedir una cita con ellos necesitarían de un intérprete nosotros los aquí les hemos dado nuestra información nosotros trabajamos en la oficina central y ellos pueden tomar cartas en el asunto como les digo todos tenemos un jefe y hasta la superintendente de las escuelas que ha estado aquí como invitada la señora la doctora jen chiran ella es la jefe nuestra pero ella tiene jefes en la junta de educación conformada por siete miembros de la comunidad supervisa que todo lo que nosotros trabajamos y todo lo que nosotros hacemos cumpla con los requisitos a los que nos hemos comprometido de modo que siempre estos programas me gustan tanto porque tenemos la oportunidad de informar a todos los que nos están escuchando que tenemos derechos que tenemos que cuando hay servicios y nosotros estamos accediendo a sus servicios se nos deben prestar de la misma manera que se le prestan a todo a la mayoría de la gente y sin ningún sin ninguna digamos diferencia en el trato de ninguna manera yo esa es mi forma de pensar y lo estoy diciendo un poquito como padre lo estoy diciendo un poco como latina lo digo como mujer porque a veces uno siente que que como que no le están poniendo la atención yo les recomiendo que siempre sigan los canales de de que les aconsejamos seguir otra persona importantísima en la educación de sus hijos es la maestra o el maestro del curso del niño señora nos encanta que nos haya llamado y yo le sugiero que usted le marque directamente a clara para que usted le diga un poquito más específica la situación y tal vez todavía ojalá no sea muy tarde pero tal vez ella perdón todavía le pueda apoyar y ayudar para que bueno pues le puedan apoyar en la en la requisición que usted estaba haciendo así es que llame directamente con clara que es la señora con la que acaba de hablar y ella va a poder apoyarle clarita si nos quieres dejar tu número de teléfono para nuestras nuestra señora para que te llame directamente te dé un poco más de datos por eso todavía puedan apoyar la no supuesto que sí en el en el distrito que voy a hablar tendría en la en el distrito escolar en las oficinas centrales trabajamos a 33 traductores e intérpretes que colaboramos a las familias con con la interpretación cuando tienen que venir a hablar con los administras administradores de las oficinas centrales mi nombre es clara barbosa mi número de teléfono es 66 3 84 57 pero tenemos también a la señora rosy mejía y tenemos también al señor roberto herrera de modo que al que consigan por favor cualquiera de los tres y a partir de septiembre también a claribel ver heredia que nos acompaña aquí en el programa mensualmente nuestro trabajo básicamente traducimos información pero interpretar son el intermedio también lo intermedio que ustedes pueden utilizar para que les resuelvan sus sus hijas sus problemas o simplemente para que les ayuden a comer a conversar a comunicarse con los empleados que trabajamos en la oficina central de modo que le repito clara barbosa 66 3 84 57 si me quieren llamar con información específica señora que contestó con muchísimo gusto yo me comunicó con la persona que creo yo que le puede ayudar muchas gracias gracias buenos días recuerden 3 21 14 80 si tiene más preguntas o si es una situación similar o diferente nos quedan escasos 20 minutos de programa y este es el programa del mes de agosto la importancia de hacer este programa temprano en este mes de agosto es decir no el tercer jueves de cada mes es por la finalidad de que usted tenga todos los datos necesarios para hacer las inscripciones el registro y para que sus hijos estén listos para el comienzo de clases en este año escolar que se ha ido el verano increíblemente rápido hay mucha información clara que no hemos tocado yo no sé si nos podemos ir un poquito más adelante en los pocos minutos de programa que nos quedan lo pira y sería agregar una información importante para la persona que nos acaba de llamar y para todos los que nos están escuchando y es que las organizaciones comunitarias también son muy conscientes de que la vida y la situación económica de las personas no está muy fácil y se están esforzando en obtener colaboración de de muchos lugares para ofrecer ayuda con los útiles escolares precisamente quería informarles a todos que la organización de 100 hombres negros que se llama en inglés jane black men esa organización está todos los años hace un evento en agosto para darle a las familias la oportunidad de venir y recibir una mochila escolar llena de útiles escolares en esa mochila y libretas hay reglas hay lápices colores crayolas todo lo que utiliza con la red de los escolares y este año va a tener lugar el 12 de agosto de 9 a 12 de la mañana la van a hacer en el campus de el madison college del instituto técnico madison college en truax eso está ubicado en el noreste de la ciudad y hay un espacio grandísimo y quería informarles que la asociación de esta organización con el distrito escolar es tan grande tan estrecha que el distrito escolar va a tener mesas durante este evento mesas de matriculación los que ustedes los que no hayan podido matricularse y necesiten de ayuda va a haber intérprete disponible al español va a estar la directora de la oficina de matriculación va a estar leticia la nueva secretaria que atiende el teléfono en la oficina de matriculación que también es bilingüe y le damos la bienvenida van a estar disponibles ahí desde las 9 de la mañana hasta las 12 del día les repito en el campus del madison college en truax en el noreste de la ciudad el 12 es un sábado sábado 12 de agosto no solamente van a tener oportunidad de reclamar la mochila para cada uno de sus niños lleven los niños y tienen que ir acompañados por un adulto no pueden mandar a los niños solos durante este evento les digo que también les ofrecen algo de comer que generalmente son hot dogs perros calientes papitas fritas y algo de beber claro pero háganlo para para motivar a sus niños también a que no es por falta de útiles que tienen que echarle ganas a la escuela así es que ya lo saben van a entregar mochilas entrega de útiles útiles escolares del regreso a clases el 12 de agosto en el merison college que está en el norte de la ciudad en el campus del truax es un es el límite si grandísimo el merison college el 12 de agosto a las 9 de la mañana para que vaya por sus mochilas la información la vamos a poner en la página del internet de la movida la movida radio puntocom la vamos a compartir en el facebook de la movida también hay estacionamiento gratis y los padres necesitan estar presentes con sus hijos y recuerden se les entregarán las mochilas el día 12 de agosto únicamente y por supuesto para más información nos puede contactar directamente aquí en la movida pero vamos a estar por ahí entregando útiles escolares gracias a la organización o este grupo de los 100 hombres de negro que obviamente celebran el regreso a clases y que siempre hacen este evento año tras año y es increíble y es gratis exactamente lupita tenemos que acelerarnos y dar la información de las fechas de matriculación primero que todo las fechas de cuando las familias pueden ir a diferentes centros comunitarios a recibir y a las bibliotecas públicas a recibir ayuda para que puedan e ingresar toda la información online what are the dates for the help a fátima en de diferente a community center sur la iberis ok we are we are offering hope through two types of centers the assistance centers that are listed on our website and also public libraries there will be brs people in charge of translation in the assistance centers and for the libraries they have a phone interpretation and the dates it started on august 1st through august 18th so please check our website for the centers which is close your house and pick up the phone and call to ask if the have a assistance in your language assistance because we have works with the omg department to provide language support in the centers entonces como casi todos los años el distrito escolar ha coordinado ayuda para los padres durante este proceso de matriculación entonces se coordina con los centros comunitarios y se coordina con las bibliotecas públicas para que haya alguien ahí que entiende el proceso de matriculación y que le pueda prestar servicios a las familias esta asistencia está disponible igual desde el primero de agosto hasta el 18 de agosto para tener información más específica de cuando le van a poder poder prestar la ayuda y en qué centro tendría que entre ingresar al a la página web y walter y don't have access to the web page how do they know about the date for the specific centers colinas ya de calcón de enrol mensajes en isaimen will provide a muy de dates a for the center which is close to the address que no se le capturó a tres en si hubiera un provide de muerte y a senaclos ceder a word y word y live para las familias que no tienen acceso al internet y no pueden averiguar cuáles son las fechas que cuando les pueden prestar ayuda en los centros comunitarios más cercanos por favor comuníquense directamente con la oficina de matriculación al 608 66 3 49 52 es muy posible que las líneas estén ocupadas porque esta es la época más ocupada de esa oficina 66 3 49 52 o nuevamente llámenme a mí al 66 3 84 57 para buscar directamente cuál es el centro comunitario más cercano a su casa o la biblioteca más cercana a su casa donde les pueden ofrecer ayuda y para saber cuándo hay un especialista bilingüe o alguien bilingüe que le pueda ayudar tenemos ya comunicaciones hola muy buenos días buenos días días en la pregunta si no sabe cuándo son las matriculaciones para la escuela que afrontó para permítanos bueno de de isford ya fesan ya fesan menos me descuento es a un gris a que este sexto de agosto sexto por o gris viz win a la vengan en del bitwin triter y en sexto y pia en 3 de agosto saben si es un gris o de medios corpito en line en la ven de chile y am entre y tres y piamos 6 3 y pia and then the new sirens y de district es fray de agosto y sin pichu y en un que contestando su pregunta cuándo son las matrículas específicamente para la escuela jefferson está esta respuesta aplica para todos los niños que van a entrar a la escuela intermedia es lo son los mismos días para todas las escuelas intermedias excepto algo que voy a decir acerca de hamilton el miércoles 16 de agosto para todos los grados de intermedia o sea sexto séptimo y octavo grado a partir de las nueve de la mañana hasta las 11 y 30 de la mañana y de tres y treinta a seis y treinta de la tarde también habrá matriculación en todas las escuelas intermedias el jueves 17 de agosto para todos los cursos sexto séptimo y octavo en el mismo horario de nueve a once y media de la mañana y de tres y treinta a seis y treinta de la tarde si el estudiante es nuevo y tiene que matricularse en escuela intermedia la matrícula la deben realizar el 18 de agosto que es un viernes de 8 a 12 de la mañana únicamente la escuela hamilton quiere que las familias sepan que la matriculación va a ser el 16 y el 17 de 9 a 12 de la mañana es decir cambio y extienden un poquitito la hora hasta las 12 y de tres y treinta a seis y treinta de la tarde de modo que muchísimas gracias por su llamada y esperamos que esta información le ayude rápidamente con que seguimos nos quedan como siete minutos de programa entonces queremos ya resumir un poquito pero lo más importante es que usted haya tomado nota de la información que hemos brindado y si usted no está seguro contacte directamente a la escuela o en la página del internet de el distrito escolar metropolitano de maestro que es m m s de cuál es la página general del distrito clara m m s de punto o hereje para lo relacionado con matrícula pueden utilizar m m s de punto o hereje diagonal matrícula perfecto ya les ha hecho y vamos con el resumen que nos tiene la señora vendada si lupita me acaba ella de decir por qué no hablamos a un poquitito explicamos un poquito la ley maquin y vento la ley maquin y vento vamos a ver qué es lo que ella nos quiere comentar sobre esa ley y a qué familias oa que estudiantes específicamente le aplica lice explícito a suarís del de lo maquin y vento lo anjo what students y el cobre o gran efecto maquin y vento y sacó el maquin y vento homilés asistencia act es a la wii chisme y de verbo se ha sido en su arjón les seo distiren sin que si no saben adres de dos en min dauer no tiene en rold en bar wii do y esta adres word y spend the night before cumplir en el online aplicación hasta adresa online with the school the will be atending en internet le preguntaba yo a la señora que en que de qué se trata la ley maquin y vento y a que estudiantes favorece o cubre o protege entonces esa ley protege específicamente a los estudiantes que se consideran que están sin hogar por cualquier situación no tienen un domicilio permanente esos estudiantes el hecho de que no tengan un domicilio permanente no quiere decir que el distrito escolar esté o no obligado a prestarles servicios el distrito escolar está obligado a prestarles servicios a todos los estudiantes en excepción sin excepción entonces para que los padres puedan matricular al estudiante si no tienen una dirección de domicilio permanente pueden ingresar como domicilio la dirección del lugar donde pasaron la noche anterior entonces simplemente con esa dirección entran y matriculan a los niños creyó en el sur y javier judío am por tu enro y usted de tu entes de adres y ahora de completo online aplicación en once y compleja de online aplicación of course de hot y go to school to meet with a social worker because she will be able to assess their situation and provide them with the help they need and I want to emphasize what does the mckinney vinto homelessness act provide these families with so are it it the it provides the students or families with many rights which is right to immediate enrollment without documents arise to fully participate in school programming and activities free lunch wave school fees and provide needed supplies and support families preguntaba yo que aparte de completar la información en línea que otros pasos debería completar la familia que se encuentra en esta situación es decir sin un domicilio permanente una vez completen la información en línea les va por supuesto a pedir la 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 aplicación que impriman la hoja de verificación con esa hoja de verificación se presentan a la escuela que les corresponde y piden una cita con el trabajador o la trabajadora social para que les analice y estudie la situación en la que están y vean que otros servicios aparte de educativos les puede prestar la escuela esta ley obliga a la escuela a prestar servicios por ejemplo a que no se les cobre la alimentación de los estudiantes a que no se les cobren las cuotas que deben pagar que ya hablamos de ellas anualmente a que no se les cobre otros 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 costos otros cargos pero también que se les presten servicios por ejemplo de que se les den los útiles escolares de que se les de la mochila y si es necesario también que se les asista con el vestuario ropa para que los estudiantes puedan asistir a la escuela sintiéndose lo más cómodos posibles we are almost running a time summer want we have two minutes a one you just think what else the winnie to cover hay en ir a menet for announcement o que hizo wario yo que vos yo fue un hombre of for your office number so de quien canta yo direct y si nos puede dejar su número de teléfono para que le contacte en directo nos vamos a ir a los últimos dos minutos de anuncios en esta mañana rápidamente aquí no me lo pueden marcar hay que saber en un mensaje ni a saber que se le hicieron en el disco 6 0 6 6 3 for nine five saben de un mensaje a veces en la sartén y cuestiones y ni voy a usar bailando supo supo en en inglés en spanish a suplicio friso con en itaim y ni de asistencia primero que todo queremos agradecerle la infinidad de llamadas que tuvimos fueron muy importantes y nos permitieron que este programa realmente contestar a sus preguntas muchísimas gracias a todos los que llamaron los que se quedaron sin llamar por favor llamen directamente a la oficina de matriculación al 608 66 3 49 57 608 66 3 49 57 allí hay personal suficiente y personal bilingüe que también les puede contestar sus llamadas que vivimos gracias a fadima por anuncios a tu comentó el programa my pleasure and thank you for having me h denier program gracias gracias les quiero recordar que vamos a estar aquí nuevamente en el programa en la última semana de septiembre vamos a estar aquí y les vamos a traer información como siempre pertinente a las necesidades de ustedes como siempre presentamos en septiembre o en octubre tenemos a la directo a la superintendente doctora james irán que nos ha dicho que está poco por confirmar a ver si en septiembre puede venir ella nos vendría a decir cuál es el informe del progreso del distrito escolar el año pasado el 10 y 16 17 y cuáles son las expectativas que tenemos las nuevas metas para el este ciclo escolar como les dijimos en el programa pasado involucrense el distrito escolar está haciendo un esfuerzo por tener en cuenta todas las opiniones de las comunidades y los esperamos ha sido muchísimas gracias y nos vemos en el próximo programa de que para que no esté llamada buenos días seguimos con más gracias por escucharnos los esperamos nuevamente cada tercer jueves del mes de 9 a 11 de la mañana en su programa que pasa en nuestras escuelas solo por la movida 1480 que pasa en nuestras escuelas un programa del distrito escolar metropolitano de madrid